Desde que yo entré a la escuela donde estoy trabajando, me di cuenta de que los y las alumnas no eran tratadas igual. Bajo esta perspectiva es que yo decido hacer una investigación que tenga una perspectiva de género. Mi estrategia tuvo precisamente como línea general el problematizar lo que la sociedad les había dicho a los y las adolescentes acerca de lo que era o lo que tenían que ser para ser hombres o ser mujeres. Ellos y ellas se dieran cuenta de que hay una parte donde el ser hombres y el ser mujeres se puede cuestionar y se puede modificar a partir de lo que queremos o deseamos ser o no hacer. A partir de los medios audiovisuales lo primero que hicimos fue problematizar los estereotipos de género. Después, una vez que los problematizamos y que dijimos bueno, esto es verdaderamente lo que nos significa el ser hombres o ser mujeres, después de eso lo que hicimos fue conceptualizar lo que era el género y separarlo finalmente de esta construcción social donde les habían dicho o nos habían dicho lo que era ser hombres y mujeres. Una parte importante es que nos separé a los y las alumnas del grupo. Todo el tiempo fuimos los dos, hombres y mujeres, caminando juntos en donde cada quien iba problematizando desde su propia postura e incluso iban opinando acerca de esos beneficios que ellos y ellas tenían desde su posición de ser hombres o de ser mujeres. Y empezamos a analizar por ejemplo canciones en donde hablaban acerca de lo que era repetir los estereotipos de género y sobre eso ellos y ellas fueron empezando a decir esto no es lo que somos, esto no es lo que nos gusta y entonces empezamos a construir lo que era su propio concepto de ser hombres y ser mujeres. La intención de mi propuesta de intervención es que los y las alumnas se dieran cuenta de que no existe una sola forma de ser hombre o de ser mujer. Al mismo tiempo también se dieran cuenta de que no existe una forma buena o una forma mala de ser hombre o ser mujer sino por el contrario que existen muchas formas y que todas son tan válidas y tan reales como cualquier otra. Y son como cositas pequeñas que se han ido haciendo dentro del salón de clases pero que me demuestran que vamos por buen camino. ¡Gracias por ver el video!